El ministro Caputo. Leandro, también queremos saber qué pasó este viernes, ya cerramos la semana en los mercados. El dólar y también otros papeles. Contanos. Bueno, el dólar blue cayó hoy y los mercados subieron y subieron mucho. Acciones y bonos argentinos, eso fue una buena noticia para los inversores. Pero también te quiero plantear el escenario de qué puede llegar a pasar en septiembre con estas cosas. Primero te voy a contar que hoy el dólar blue cayó, cerró 1.305 pesos. Recordemos que hasta hace poco estaba por encima de los 1.350 pesos. El MEP y el contado con liquidación subieron levemente. El MEP 0,89%, el contado con liquidación 1,57%. Este último cerró muy cerca del blue, en 1.304 pesos. ¿Qué se espera para septiembre? En septiembre se espera que siga la estabilidad cambiaria. Y en el mercado tienen mucha esperanza que ingresen dólares vía blanqueo. Estos dólares ingresarán a cuentas especiales de regularización de activos. Que estarán en los bancos y también en las sociedades de bolsa. Y que sin dudas aportarán algunos dólares vía encajes a las reservas del Banco Central. ¿Qué pasó en los mercados? Te decía, al principio subieron mucho las acciones. 2,7% las acciones en dólares. Es una buena noticia no solo para inversores, sino también para las empresas argentinas. Los bonos también subieron, cerrando una buena semana. El AL30 subió y cerró en 54 dólares. Hace poquito estaba debajo de la barrera de los 50 dólares. Ya está bordeando los 55 dólares. El riesgo país cayó 11 puntos y cerró en 1.433 unidades. Luego de haber superado 1.600, cayó casi 200 unidades en los últimos días. En el gobierno tienen mucha esperanza que el blanqueo empuje también estos activos. Porque hay una cláusula dentro del blanqueo que dice que si vos invertís en acciones, en bonos, en obligaciones negociales, o fondos comunes de inversión, no vas a tener que pagar ningún tipo de multa. Y esa movida de muchos inversores podría llegar a empujar hacia arriba, obviamente, a los bonos y a las acciones.